El área de material Río Cuarto, la unidad, que ya tiene 78 años de antigüedad, depende de la dirección general de material. Ya soy el principal centro de mantenimiento de la fuerza, encargado de los trabajos en los A-4AR, los I-A-63 Pampa, Embraer Tucano, Bombardier Learhead, B-Hcraft B-45 Mentor, Cessna 182, Piper P-28 y B-Hcraft Turon. Actualmente cuenta con 830 personas que son uno de los pilares para que la fuerza mantenga su capacidad de combate operativa. El área realiza inspecciones, reparaciones mayores, modernizaciones y modificaciones de aeronaves, motores y helices, overall de componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y aviónica. También hacen ingeniería de mantenimiento, desarrollo y diseño, por medio de software CAD-CATIA, metrología y calibración de instrumentos y herramientas, ensayos químicos no destructivos, fabricación de partes y también tiene el depósito mayor de componentes aeronáuticos. Entre los aviones que hacen mantenimiento, en 2021 sumaron al Escuadrón I, antes dedicado a la familia Mirage, las inspecciones de 600 horas de Pampa II y III y en 2022 comenzaron la primera inspección de 1200 horas en Pampa II, en el avión E-805. Además, también sumaron los trabajos en Embraer EMB-312 Tucano, no solo de inspección, sino que están trabajando junto a Redimec en la modernización del primer Tucano, el A-122, que deberá iniciar las pruebas en breve. El segundo avión ya será realizado enteramente en el Escuadrón, con la supervisión de Redimec. Anteriormente, ambos sistemas de armas eran recorridos en FADEA. Por otro lado, están iniciando la recuperación del Airhead matrícula T-23, que no vuela desde fines de los años 90. El avión recibirá además nueva aviónica Garmin, que luego se instalará en el T-22, que entrará a inspección una vez que el T-23 esté de nuevo en servicio. El Escuadrón II es el encargado de la recuperación y modernización de los aviones ESNA-182 y dentro de poco ingresará a modernización el segundo Piper PA-28 Dakota. En cuanto a los Mentor, están llevando a cabo la recuperación de los siete aparatos restantes que integrarán la Escuadrilla Histórica. La unidad también está asumiendo el soporte de la flota de Urón a medida que van llegando al país, comenzando por la pintura de los aviones y la recorrida del interior, incluyendo nueva tapicería. En estos días se está por recibir el tercer ejemplar, que irá directo a pintura, y en julio se espera el cuarto. En el área de material también está alojado el Centro de Investigaciones y Desarrollos Tecnológicos Aeronáuticos, CITEA, dependiente de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la FAHA, el cual se encarga del desarrollo y mantenimiento del software de los aviones A4 Aaripampa, desarrollo de software de los sistemas de debriefing, Ground Mission Planning Nacional, el sistema de evaluación y adiestramiento de combate en tiempo real, display multifunción y otros desarrollos. También hace la evaluación e integración del armamento a las plataformas aéreas. Otra unidad alojada es el Centro de Ensayos de Armamento y Sistemas Operativos, CEASO, cuya función es realizar los ensayos, en vuelo y tierra, de armamento y sistemas operativos, adquiriendo, procesando y analizando los datos con el objeto de elaborar los informes para la evaluación. Asimismo, entiende en la compatibilidad entre las armas y los aviones de dotación, documentación y el adiestramiento del personal de especialistas. Pod Tordo Este nuevo pod fue completamente diseñado en el área de material Río Cuarto y construido con la participación de algunos proveedores privados, además de los talleres propios, y la asistencia del Instituto Universitario Aeronáutico y UA para la Ingeniería. Ya ha sido homologado en el Tucano y se espera que, lo sea en breve en Pampa y Texan. Por ahora los pods emplean ametralladoras Browning de 7,62 milímetros con la finalidad de usarlos para entrenamiento, pero se está trabajando en el desarrollo de un pod de 12,7 milímetros. Actualmente ya se produjeron nueve unidades del Tordo y se espera seguir con la producción para empezar a abastecer a las unidades operativas. Saludos defensores.